¿Qué tal raza? Nosotros somos Transistor y esta siguiente canción se llama Por la Noche, es autoría de Transistor. He salido por la noche, he salido a buscar, a esos chicos que me gustan y quisiera encontrar, solo quiero que esta noche podamos bailar, dame, 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 dame tu amor, dame, 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 dame tu amor. dame, 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 dame tu amor, dame, 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 dame tu amor, solo quiero que esta noche podamos bailar, he salido por la noche, he salido a buscar, a esos chicos que me gustan y quisiera encontrar, solo quiero que esta noche podamos bailar, dame, 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 dame tu amor, 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 He salido por la noche, he salido a buscar A esa chica que me gusta y quisiera encontrar Solo quiero que esta noche podamos bailar Dame, 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 dame tu amor 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 Solo quiero que esta noche podamos bailar Solo quiero que esta noche podamos bailar